Con un poco de paciencia por nuestra parte, Flemitas se convertirá en un miembro muy especial y querido del campamento. Hoy todo el mundo quiere a mi llama, es mi llama marrana. Suelta gargajos y escupitajos, que desaliñada. Toda ella es mona y huele a queso. Suelta gargajos y escupitajos, siempre muy espesos. ¡Aplausos! ¡Pero si la p***!